Gracias. Continuando con el programa Es hora de ir al backstage Donde está Karen Schwarz ¿Con quién? Con nuestro Eminem Adelante Y llegó el turno del Hip Hop Oye, este Eminem es Mira, mira Adolfo Con cómo agarra este hombre Oye, tranquilo, tranquilo Todo bien, todo bien De repente olías la letra Y después te dicen que es mi culpa No sé Escúchame, Eminem La última vez El día de eliminación Estuviste a punto de dejar Yo Soy ¿Qué sentiste cuando ya era Entre tú, Bon Jovi Y otro participante? Bueno, la verdad es que me sentí Muy emocionado De poder seguir en competencia Y sé que sigo creciendo Y voy a seguir creciendo Porque ustedes me lo permiten Y gracias por todo eso Eliminaste a uno de los Grandes favoritos Para el público John Bon Jovi Bueno, sí Y me siento emocionado por eso Y gracias ¿A rapear se ha dicho? Yeah Yeah, así de fácil Yeah Soltó felizmente Él es Eminem Y yo Soy Soltó Felizmente soltó Gracias a Dios Recordemos entonces Al Eminem original Que suelte por favor En Yo Soy Se presenta Eminem Yo Soy Eminem ¡Gracias! 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 I mean girl, it's sick, my party, party, party. ¡Come on! El personaje absoluto, nuestro amigo Weewa. Vamos a ver cómo le va con la opinión de nuestro jurado Ricardo Morán. Le pedimos por favor que opine sobre Eminem. Esta competencia es un proceso. Un proceso en que los artistas que entraron, poco a poco van dejando ir sus inhibiciones, adquieren nuevas herramientas y van creciendo. Yo creo que hoy día tú has demostrado que has crecido mucho. Estás más suelto en el escenario. Estás más haciendo contacto con los participantes, con la gente que te está viendo. Yo creo que tienes que crecer aún mucho más todavía. Esta es una canción en la cual, y si lo ves hacerla en vivo, hay en particular un video de él haciéndola en Alemania. Y es una de las pocas en las cuales él se pone como que muy ligero y baila, hace los pasos, trata de hacer que la gente se ponga de pie y baile con él. Y si bien he sentido que has tenido un poco de eso, me falta todavía mucho más. Me pongo a pensar, si de repente te da roche, tienes mucho talento que no te dé roche, haz que la gente se ponga de pie y baile con esta canción. Eso es lo que nos ha faltado hoy día y creo que puedes hacerlo. Muchísimas gracias, Ricardo. Pasamos a la opinión de Fernando Armas. Adelante, Fernando. Yo me he dado cuenta que me gusta el hip hop. Gracias al señor Wigwa. Verdad. Me he puesto a ver los videos, inclusive hay muchos videos ya con la traducción, y es muy buena las historias que cuenta Eminem definitivamente. Son muy sentidas, esta es una sátira, ¿no? Un poco a los diferentes cantantes. Tú tienes una voz similar a la de Eminem, pero definitivamente hoy día te he visto caminar y el imitador tiene que darle pues todos esos elementos para que se parezca. Y te he visto caminar, cuidado con eso, hay que ponerle más actitud y en el... ¡Ah! Y que el mismo Eminem abre los ojazos y tú... ¡Ah! No puede. O sea, actitud también, señor, pues también en la pista, ¿sí o no? Ok. Fernando, ¿cómo hace? ¡Ah! ¿Y cómo hizo él? ¡Ah! Muchísimas gracias. Oye, 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 falta Maricarmen. ¿Cómo te vas? ¿A dónde te vas? Antes que convite Maricarmen, ¿cómo tienes que hacer tú? Ok. Maricarmen, te escuchamos. Hoy te has divertido en el escenario y eso hace... ¡Ah! Bienvenido, Santos. Hoy te has divertido en el escenario y eso hace automáticamente que brilles. Hoy has estado muy bien en cadencia, en tiempos, me ha gustado muchísimo tu presentación. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias, Maricarmen. Tenemos una opinión más. No, 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 no. Está crendo hoy día, señor Ricardo. En el momento, en el momento en que la canción terminó y te ibas por el costado ahí comunicándote con el público que te estaba haciendo onda, que había... Realmente te relajaste y te pusiste como si yo hubiera pasado a la parte tensa y que ya terminé la canción y te pusiste a bailar ahí. Así me hubiese gustado ver toda la canción. Creo que ahí está el crecimiento. Y yo tengo que decir una cosa más. A todos los participantes les han caído mayoritariamente opiniones positivas el día de hoy. La selección de los dos que se van a sentencia va a ser forzosamente injusta hoy día también. Muchísimas gracias, señor presidente. El curado, váyanse caminando como debe caminar. Muchísimas gracias. Esa es la forma. Ahora sí, tenemos más casting en vivo. Adelante, por favor. Buenas tardes, caballero. Bienvenido al casting de la tercera temporada de Yo Soy. Buenas noches. Buenas noches, en realidad. Tienes toda la razón. Son las ocho y veintitantos. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Álvaro Mayo. Álvaro. ¿De dónde vienes, Álvaro? De Guacho. De Guacho. Un fuerte aplauso. Para toda la gente que nos está viendo en Guacho. En particular, de parte de nuestro insigne camarógrafo, el guachano que se encuentra ahí atrás, que es uno de los recursos importantes de Frecuencia Latina. Ricardo, hablando del casting, hay que invitar a la gente el día sábado, estamos en Trujillo. El día sábado estamos en Trujillo, es correcto. Sábado 4 a partir de las 8 de la mañana, estamos en Trujillo en... Acá hay una persona echada. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Que nos está soplando, vamos. ¿Dónde es el casting en Trujillo? Los amigos de Chepen, Cartabio... Ah, pronto vamos a anunciarlo. Todavía no lo anunciamos. Ok. ¿Dónde se agacha? De Chepen, Cartabio. En realidad, el que maneja el programa es él. Es él, él nos dice qué decir. Bueno, el día sábado, 4 en el lugar que va a decir él en algún momento. Muy bien, Álvaro, que ha venido desde Guacho. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Estudio odontología. Muy bien. Nada. ¿Y la música? Solamente voy a los karaokes y me encanta. Ok, nunca has cantado profesionalmente. No. ¿Te gusta ir a los karaokes y cantar? ¿Y qué te dice la gente cuando te escucha? Que por ahí voy, por ahí voy, por ahí. La gente, pero mi familia me ha dicho que muy bien. Ajá. Bueno. La familia es la familia. No sé si es la opinión más imparcial en este caso. Pero bueno, a ver, más o menos ahí de cómo está vestido, nosotros podemos sacar a quién está imitando su caracterización. ¿A Mar Anthony? ¿Mar Anthony? No. Alejandro Fernández. Luis Miguel, dicen por acá. Erick Elera. No. Tommy Portugal. Tommy Portugal. ¿Quién dicen? Tony Rosado. No, Luis Fonsi. Pedro Suárez Berti. Ya la gente está mal. Sí, ya estamos mal. A ver, cuéntanos, ¿a quién imitas tú? Hoy imito a Luis Miguel. Luis Miguel. Muy bien. Luis Miguel. Entonces, no se hable más. Dinos con fuerza quién eres y a cantar. Yo soy Luis Miguel. El reloj no marcas las horas, porque voy a enloquecer. Ellas se irán para siempre, cuando amanezco otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Relóndete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ok, vamos a parar aquí. Les voy a ser muy sinceros. Siento que hay un aire por ahí, pero no se parece la voz a la de Luis Miguel. Definitivamente que no. No es la voz de... ¡Losia! 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 Mari Carmen, ¿tú quieres opinar de los castings en vivo? Ay, estamos lejos de Luis Miguel. No nos parecemos. Usted es la culpable. Se mandó a cantar. Todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Señorita, señorita, por favor. Su amor es como un grito. Entréle una florcita a Luis Miguel para que se... Por favor, acérquese. Luis Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hoy día tenemos duelos. Es decir, dúos de los artistas. Y también viene la sentencia. Vámonos a un corte y ya regresamos con el final de Yo Soy. Ya venimos. Cuando veo a todos los que vienen a demostrar su talento, me lleno de alegría. Porque no importa si cantas como un profesional o simplemente para divertirte. Lo que importa es que todos sentimos una emoción especial por la música. Que siempre nos llena de felicidad. Así que cada vez que puedas, destapa lo que llevas dentro con música. Y destapa la felicidad con Coca-Cola. Muy bien, señores. Lo prometido es deuda. Lo que viene a continuación es que a nuestros artistas se les ha entregado una canción. Y ellos deberán mantener al artista que representan durante la canción. Que no necesariamente tiene que ser del repertorio de quien ellos representan. Lo que viene a continuación, señores, es el duelo. Hola amigos, soy Camilo Sesto. Y yo soy Héctor Lavó. Bueno, vamos a cantarles una canción a dúo. Tuvimos unos pequeños tropiezos por ahí, pero ¿qué les cuente? Mira. Lo conocimos acá en la ventana. Practicamos al toque el tema y salió ok. Para que todos ustedes lo disfruten. El tema se llama Sombras Nada Más. En el duelo se presentan Camilo Sesto y Héctor Lavó. ¡Vamos! Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo, tus ojos azules Azules como el cielo y el mar Vive encerrado para mí Presente estoy aquí Sufriendo en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de tu voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De esta historia sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, perderla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y yo quedé como un duende llorando Sin el azul de tu bello mirar Que se han cerrado para mí Sin el azul de tu bello mirar Sin el azul de tu bello mirar Sin el azul de tu bello mirar Entre lágrimas viviendo Entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Muy bien, Camilo Sesto y Héctor Lavó La consigna era mantener al personaje y la caracterización Vamos a ver qué opina nuestro jurado Comenzamos con Fernando Armas Me gustó el dúo, para mí sí mantuvieron al personaje Y estuvieron en el mismo Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen, su opinión, por favor Un verdadero dúo, me gustó muchísimo Al final hay un problemita con la letra Pero muy bien, lo felicito, muy bien Muchas gracias, Mari Carmen Ricardo, lo escuchamos Sabemos que el reto es difícil Esto ustedes lo ensayan muy rápido Para que el público lo sepa Recién cuando vamos descubriendo Quienes son los que sobreviven a las sentencias Es que pueden armarse las combinaciones Entonces no tienen mucho tiempo para ensayarlo Si bien coincido con Fernando En que han mantenido los personajes Y eso está bien, porque eso es el corazón del reto A mí me parece que los problemas de letra Han sido bastante más grandes Ha habido casi una estrofa completa cambiada ahí Y el que ha mantenido correcta la letra Ha sido el señor Héctor Lavó Creo que Camilo es el que más ha cambiado Y al final también ha habido una desafinación ahí Camilo En tus últimas frases Coincido que hasta la fecha este ha sido el mejor dúo Porque han ensamblado bien al principio Pero los problemas no los puedo pasar por alto Han estado ahí Muchas gracias Muchísimas gracias a los que han ocurrido Camilo y Héctor Por favor tomen asiento Mientras yo les comento algo Muy bien Ya sé que les he hablado del gas natural Que es seguro, fácil de usar, moderno, continuo Pero hay algo que aún no les he contado Y que es cálida Miren, cálida te financia la instalación Sí, así como lo oyes Tienes hasta 96 meses para pagar No lo pienses más Llámanos y recibe la visita de un asesor comercial Llámanos al 614-9000 Muchísimas gracias Cálida